Muy buenas tardes Nacho, han sido días trágicos para el estado de California, aún no sana la herida sobre la masacre que ocurrió aquí en Monterrey Park, donde murieron 11 personas a manos de un pistolero, cuando hace solo unas horas, el día tarde de ayer, en la zona de Half Moon Bay, otro pistolero asesinó a 7 personas que trabajaban en una granja de champiñones. En la pequeña comunidad de Half Moon Bay, una región agrícola al norte de California, Chun Li Cao, de 67 años, asesinó a 7 personas, entre ellos varios campesinos chinos que trabajaban en un cultivo de champiñones, e hirió a otro que ahora permanece en condición crítica en el hospital, en una serie de balaceras en dos instalaciones agrícolas de la región. El individuo fue arrestado en el estacionamiento de una oficina del Alguacil del condado San Mateo, dos horas después de que recibieron la primera llamada reportando las balaceras. El arma fue encontrada en su vehículo. Según el Alguacil, el individuo había trabajado en uno de los negocios y lo describió como un trabajador descontento. Aún se desconoce el motivo de este crimen, como tampoco se ha confirmado lo que llevó a Hu Cantran, de 72 años, a perpetrar la masacre que cobró la vida de 11 personas en Monterrey Park. Después del allanamiento de su residencia en Hemet, California, las autoridades encontraron un rifle calibre .308, cientos de municiones y artículos que los llevaron a creer que el individuo estaba construyendo silenciadores de armas de fuego. Se sabe que él era un inmigrante chino que frecuentaba el salón donde ocurrió la tragedia. Según conocidos, allí conoció a su exesposa. Le gustaba la danza y tenía antecedentes penales por posesión de armas en 1990. Nacho, hay tres personas que aún permanecen heridas en el hospital y esa serie de masacres han traído de nuevo a la mesa el tema sobre la importancia de poner leyes de control de armas y de crear concientización sobre el tema de la salud mental. Como dos temas urgentes para evitar este tipo de tragedias. Regreso contigo. Muchísimas gracias y estamos pendientes. También en Oakland, en California, una persona murió y otras siete resultaron heridas en otro tiroteo registrado. Anoche, aún no se sabe la identidad del autor de los disparos al que sigue buscando la policía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!